¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú estás bien para registrar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tú estás bien para registrar? ¿Tú estás bien para registrar? Bueno, ¿estás bien para registrar? ¿Mi ID? ¿Válido? ¿Te grabar por favor de suerte? Yo te voy a ganar más por favor Si lo quieres que el jefe de tu jefe de tu hijo ¡Eh! ¡¿Habo del VIP!? Yo también también decirte Yo también me superviso ¿Va nada? Tu tienes de ganar Yo también tenés de ganar ¿Qué significa el especial a los padres de tu hijo ¿Ven? Esta es muy buena si tú eres unятель, no te grito Si tú eres un통 en VIP, tu Eglетero Yo tu hijo me parecita ¡cnúrgamos! ¿Entendiste? Cuando el amigo ganó, me mandó a tres millones de dólares. ¿Dónde está? Sí, sí, sí. ¡Dónde está! Aruba, mañana empezamos el primer de septiembre en el Día de Leches de Mary's Ballroom. Una vez que yo tengo el ticket de fiesta, voy a poner el ticket aquí en el VIP Book de Estelares Casino. Voy a registrar con el ID válido. De forma, voy a poner el cartón para venir en la máquina de free spend. Voy a dar el free spend, voy a ganar $40 o $10. Tengo $300 arriba en la máquina de free spend. De forma, voy a ganar el free play. También voy a ganar cualquier una máquina. De forma, voy a ganar la máquina de free spend. De forma, voy a ganar la placa cash. Para venir en septiembre, voy a bailar y gozar. Tío de Leches de Mary's Ballroom. Vuelo de Bigs Entertainment, MCOS, Ataniro, Noctis y mucho más. Vuelo de Bigs Entertainment, MCOS, Ataniro, Noctis y mucho más. Tengo que ganar la máquina de free. Tengo que ganar la máquina de free. Chau! 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 ¡Gracias!